Arrancó la molienda y eso es bueno. A correr fanático. El juidero sea. Comienzan ahora los servicios de inteligencia. Le pueden dar a grabar ya. A los servicios de inteligencia, a los relacionadores públicos, de las instituciones, del Estado Dominicano, los funcionarios, los incumbentes, comiencen a grabar para que le envíen lo que nosotros decimos aquí. Que eso es parte de la ayuda y el aporte de nosotros humildemente para que ellos se den cuenta lo que están haciendo mal, lo que hay que hacer, pero tienen que poner el oído y lo que estamos diciendo, porque nosotros tenemos el oído en el corazón del pueblo, porque somos parte del pueblo, el pueblo sufrido, maltratado, somos nosotros. A mí me da risa lo que pasó con la ADP y el minero. ¿Qué maldito relajo es ese? Te traía eso de entrada, José. ¿Y qué fue lo que pasó? Se encontró la solución ya. ¿Cuál matita solución? La cura. ¿Cuál cura? La cura al coronavirus. No me digas. Viene una comisión de la Organización Mundial de la Salud a la República Dominicana próximamente. A hablar con el presidente de la ADP. A Roberto Fulcal y a Eduardo Hidalgo. Con Eduardo Hidalgo es que hay que hablar. Y con el otro que también vino y se reunió con él. ¿Es de la Miner? Claro. ¿Es mi nene de la Miner? Roberto Fulcal. No, 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 no. No, no, no. Hay que hablar con el del ADP. Y que el del ADP le diga que si los 10 mil contagiados, profesores, que ellos tenían. Ya se sanaron. Que era en enero, el 31, que ellos iban a volver a las aulas por la peligrosidad que representaba la Omicron en el país de contagios. Entonces, ¿con qué fue que lo sanaron? Dime tú. Pero no solamente con qué fue que lo sanaron. Yo quiero saber si ya se solucionaron todos los planteamientos que citó la ADP, que se le vio el refajo con este acuerdo que se firma ahora con Fulcal. ¿Y cuál fue el acuerdo? Te digo que hay que llamar a los que arribaron. ¿A qué fue lo que arribaron? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue lo que hicieron público? No sabemos. Porque él dice, no, una llamada y de una vez accedimos al diálogo con el gobierno a través del ministro. Yo pedí el diálogo desde el principio. Pero, pero, pero. Antes del llamado a clases dije, se tienen que sentar porque no sabemos qué vamos a hacer con los muchachos. No, 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 no. Es que no puede haber diálogo en una condición como la que se estaba viviendo según la que planteó la ADP. Sí. Porque cuando la ADP, cuando la ADP te dice a ti que ellos hicieron un levantamiento y que tenían 10 mil profesores contagiados de COVID-19. Ajá. Y que ellos no iban a ir a las aulas hasta el 31 de enero. Y tú se ven acá, viejo, espérate. Es que no hay forma de tú dialogar ni conversar. No, no hay manera. Aún amenazando la sociedad de padre y amigo de la escuela. Que van a meter preso a los profesores. Ni aún así tembló la ADP. Entonces, que fue, que diga Hidalgo qué fue lo que le dijo a él. ¿Cuál fue la negociación? El minene del Miner. ¿Cuál fue la negociación? Exactamente, que ellos accedieron a que inmediatamente, en el día de hoy, los profesores entraran a las aulas. Llamado a clases inmediatamente. Sería chantaje. 110 mil profesores ya están desde hoy impartiendo docencia en las aulas. ¿Desde hoy? Desde hoy, eso fue un llamado inmediato. Eso es parte de las negociaciones. Pero Hidalgo dijo que ellos no se iban a ir a contagiar a las aulas de este país. Pero parece que ya le están proporcionando lo necesario. No, 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 espérese, espérese. Las mascarillas. No, 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 espérese. Desde un principio. Desde un principio. El alcohol, manitas limpias, electricidad, agua. No, 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 eso es embute. A mí que no me vengan con ese cuento, que esa yo no me la voy a comer. Mire, desde un principio, Furcal dijo que se iniciaba el año escolar y desde un almacén había hablado de los trajes que tenía, pues si salía un contagiado. Trajes de bioseguridad. De bioseguridad. Mascarillas. Alcohol. Alcohol. Señora, hablaron de miles de galones de alcohol. Estamos hablando. De miles de guantes, de mascarillas. De pruebas, de antígenos. Sí, pruebas rápidas, pruebas rápidas. Entonces, ¿de qué diablo me va a decir a mí ahora el señor Hidalgo de la ADP que ellos dialogaron con el ministro de educación cuando ya educación había planteado que todo eso estaba en las escuelas? Pero yo vi lo que publicó Hidalgo y eran en una escuela. Dicen, miren, en el distrito tal, en una escuela, mandaron tres galoncitos de alcohol, como dos funditas de mascarillas y más nada. Y más nada. Con eso es que los profesores van para la escuela. Parece que ya hay un entendimiento y eso es lo que se busca. Entonces, ayer... Eso es lo que se busca. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con el acuerdo que llegaron. Yo no estoy de acuerdo. Como yo soy un tipo medio quiquilloso, medio raro en ese sentido, yo quisiera que Furcal y el señor Hidalgo me digan a mí, si ayer cuando ellos firmaron ese documento, le dio tiempo, a ellos diseminar por todo el país el alcohol que le faltaba a las escuelas, las mascarillas que le faltaban a las escuelas... Esa logística estaba montada. Montada. Yo no vio algún video. Mello, mello. Alguien que nos mande un video con el desfile de camiones saliendo del Miner. Los vehículos... No, no. Yo los vehículos no saliendo de ahí. Los vehículos estaban ubicados en todos los distritos educativos del país. Esperando llamar. Esperando la orden. Hidalgo, firmate. Sí, ok. Vamos arriba. Llámense a los porteros y a los directores de los planteles educativos para que reciban inmediatamente ese cargamento que le estamos enviando. Está saliendo ahora mismo. Está saliendo ahora mismo. Haga atención y reciban allá. Sí. Atención Marieta en Santiago. Reciban. Reciban. Y de una vez Hidalgo llamando. Atención profesores. Vamos a la carga. En la zona de Santiago, ¿usted cuántos kilos recibió? Digo, ¿cuántos galones recibió? La cebolla. La ADP ratifica su vocación en defensa de la escuela pública, de la educación de calidad y la defensa de los derechos del pueblo. En ese sentido... Eso habrá que preguntárselo al pueblo ahora. Dijo que se dieron para preservar la salud de las familias del país. Ellos se dieron. ¿Qué se dieron? Dieron su brazo al cocer. Espera, 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 pero léete ese chingo que me gustó. Que ellos se dieron. Ratifica su vocación en defensa de la escuela pública, de la educación de calidad y la defensa de los derechos del pueblo. Ahí es. En ese sentido dijo. Lea ahora. Se dieron para preservar la salud de las familias del pueblo dominicano. Pero ellos lo que debieron fue quedarse en su casa. Era la forma de ellos preservar la salud del pueblo dominicano. Cuando ellos no fueran a las escuelas, porque ahora debió haber dicho Hidalgo cuál era la logística a implementar dentro del plantel educativo y en el área de recreo de los estudiantes. Pero que el año pasado ya tuvimos un protocolo en las escuelas. Seguir eso. Y fue un desastre. Seguir eso. Que se sigan inventando y se sigan muriendo. Aquí no se han dado los numeritos de los contagios que salieron de los planteles educativos y los planteles educativos que tuvieron que cerrarse. Él dijo que habían 10 mil. ¿Y a mí qué? Infectados. No, no, pero eso no fueron de esos. 10 mil. Eso no fueron de esos. Eso fueron del teteo de Navidad. Eso fueron de los micro. Del teteo de Navidad. Que los profesores estaban en teteo. Es al pueblo que la ADP va a tener que explicarle. No tiene moral. Se le cayó. No tiene calidad moral. Oye, se le cayó. Yo te voy a decir algo. Pero me puede venir a decir algo lo que le dé la gana y yo no voy a creer en esa ADP. Y usted me perdona porque ese es un derecho que me asiste a mí como ciudadano. En cuanto a lo que yo vi que se le vio el refajo a la ADP, la ADP debió haberse mantenido ahí firme hasta el día 31 de enero. ¿Qué fue lo que se dio entonces? Era la fecha. Educación. El 31 de enero. Es la fecha en la que se sobreentiende que el COVID-19 debía haber descendido. La Omicron, la variante Omicron agresiva en contagio. Esa misma debió haber estado bajita. Es lo que decían los pediatras, la sociedad de pediatría y lo que dijo la sociedad de neumología del país. Entonces, ¿por qué no se mantuvieron firmes y fueron capaces de dar el brazo a torcer? ¿Qué le torció el brazo a la ADP que se dieron inmediatamente a tal punto que hoy mismo iniciaron docencia en el país? Y te voy a decir algo. Lo que ellos plantearon, que tú acabas de decir, referir, con relación a que iban a volver a las aulas cuando bajara la positividad. Los niveles de contagios. Sí, sí. Es todo lo contrario. En el día de hoy, en el reporte de salud pública, tenemos 7,153 nuevos casos y 5 fallecidos. Es decir, que se duplicó de ayer a hoy. ¿Y entonces? De los últimos 3 o 4 días. Está bien. El tope es hoy, 7,153. Está bien, mándenme esa información a Hidalgo, que él no la sabe. Parece que no la leyeron. Otra cosa de lo acordado por el Ministerio de Educación y la ADP es continuar con el proceso masivo de vacunación con los estudiantes, docentes y colaboradores que no se han aplicado los fármacos contra el COVID-19. En la asamblea que se extendió por alrededor de una hora, se consensuó que la ADP se integrará a la Mesa Técnica Conjunta del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública para dar seguimiento a la pandemia del COVID-19. Ahora, educación le quiere dar seguimiento. ¿Qué fue lo que acordaron? ¿Dónde fue que se dio? Porque la letalidad se ha mantenido. El contagio ha subido, se ha duplicado. Y eso era, los que esgrimían nuestros amigos de la ADP, se vio feo Eduardo Hidalgo. Demasiado feo. Yo no, mira, yo te voy a decir algo. Muy, muy feo. Yo entiendo que con el poder, sea cual sea el partido que esté ahí, no se choca. Y cuando se choca, ves, el que choca se da duro. Sí, pero no hay que politizar este asunto de educación, con la salud pública. Oye, oye, los movimientos de izquierda, los movimientos gremiales del país, no pueden tener gente floja. Y yo no creo que eso fue flojera, porque ahí hay que ver qué fue lo que llevó a flojar. No, 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 ¿y qué se le cedió a la ADP? Yo quiero saber, exacto. ¿Cuál fue el acuerdo? No, 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 yo quiero. El acuerdo de verdad, no el que se publicó a la prensa. No, 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 no. O esa chabacanería. No, 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 no. Por debajo, qué suyace ahí. Yo quiero ver cuál fue el aceite que le aplicaba a la ADP. Duda y acertarás. ¿Qué es lo que subyace ahí? No me convenció la ADP. No. Yo reitero. Se le vieron los blumen, como tú dices, voy a leer algo del reporte de hoy de salud pública, para que ustedes vean que la ADP le está mintiendo a este país. Porque como les dije hace un momentito, los contagiados de hoy en el reporte, que son los de ayer, el reporte que sale hoy, son 7153. Las autoridades sanitarias informaron que detectaron 7153 nuevos contagios de coronavirus, 5 fallecidos por la enfermedad en las últimas 24 horas. En su boletín diario, la Dirección General de Epidemiología especificó que se realizaron 32,394 muestras de detección de COVID, de las cuales 14,000 fueron muestras PCR y 17,468 pruebas antígenas. Es decir, que ha aumentado el contagio. Y Eduardo Hidalgo tiró por el suelo su palabra. No, no, tiró la ADP por el suelo. Sí. Hoy, para que ustedes vean cómo que se maneja la ADP en este país, y desde que comenzaron a dar declaraciones, yo no creí en la ADP. Y tenía mi instinto ahí, ese instinto que no me falla. Y yo decía que teníamos que esperar, como decían los que sabían de esto, esperar a que bajaran los niveles. Y entramos, porque sabemos que no va, ¿quién va a controlar un muchachito de 6 años en una escuela? Dime, tú no hay manera. No lo va a controlar el profesor, no lo va a... Pero no lo controlan en la casa. Imagínate tú quién lo va a controlar en la escuela. Con este desorden. Van a, los contagios van a avanzar, debieron haber esperado. Entonces, cuando usted ve un ADP que se mostraba firme, pero que todos los medios, no todos, algunos medios, teníamos nuestras dudas con ellos, y vienen y terminan de confirmarnos la duda que teníamos los medios de comunicación. Y ese es mi pensar, y me lo tiene que respetar la ADP, y me lo tiene que respetar todo el mundo. Entonces, tú quieres decir que pudo haber una negociación favorable para la ADP. Pero dime tú, ¿qué fue lo que metieron entonces? A ver, yo salgo de duda, porque a mí yo te voy a decir... Yo no tengo datos sobre eso, porque ellos no han... No, 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 lo único que yo tengo en mis manos es... No han mostrado ninguna de esas preguntas. Lo único que yo tengo en mis manos es que Furcal le había dicho y había presentado el día del inicio escolar aquí todo lo que ellos estaban pidiendo ahora. Para los planteles educativos. Es que él tenía en sus manos la solución al problema que ellos planteaban. Hace rato. No querían ir a clase. Porque la ADP no fue a sentarse con el ministro de Educación de la República Dominicana, el señor Furcal, para plantear lo que se iba a hacer en las escuelas. Porque eso ya estaba resuelto. Eso se había hablado hace rato. Ahí vino otra cosa. Ahora, que diga Hidalgo... ¿Cuál fue la otra cosa? ¿Cuál fue la otra cosa que ellos plantearon? O Roberto Furcal también, que diga que fue. Furcal no lo va a decir. Furcal no lo va a decir. Porque es una gran vergüenza para el país eso. Ahí lo que se dio ahí en la mesa, en la mesa no. Donde ellos estaban solos fue una cosa. Y me imagino que en la mesa de la rueda de prensa fue otra vaina. A mí no me van a venir a poner el dedito. Yo no tengo muchachos en las escuelas, gracias a Dios. Sí, yo tengo uno. Dos. Yo no lo tengo. Un varón y una hembra tengo en escuela todavía. Educación más mala, y lo ha demostrado la... Educa fue el que presentó la última... Eso es lo que hacen el levantamiento, sí. La evaluación. Atenemos en el sector público, porque la ADP convoca huelga cuando le da la gana. Hace asamblea los días de la semana, cuando le da la gana, pues no le hacen un fin de semana. No, su día de descanso no se puede mezclar. No, no, no se puede mezclar. A ellos no se les puede tocar nada. No, 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 ellos no se pueden sacrificar por el país. Ahora el país se tiene que sacrificar por ello. Y tenerlos bien. Y poner un 4% para esa educación, de la cual se beneficia mucho los profesores. Diría un pensionado del CEDMA que vaya al CEDMA. No, no hay nada. Ah, entonces, ¿dónde están los cuartos del CEDMA? En el bolsillo de alguien. Ajá. ¿Cuánto cobra el presidente del ADP? Y manga por hombro. Hablando de educación, ahí está en pantalla lo que dicen los suplidores del INAVIE. Que no tienen derecho a hablar. Que no tienen derecho a hablar porque el incumbente del INAVIE le dijo que eso era un cartel mafioso. Un cartel mafioso. De delincuentes. Que los suplidores son delincuentes. Que los suplidores. Los delincuentes son los políticos que metieron políticos a coger las cocinas. Esos son los delincuentes. Que son compañeros tuyos como otros del PLD que hicieron lo propio. Que no. Esos son los delincuentes. Que no es secreto para nadie. Acuérdese que aquí se había planteado en el gobierno del PLD cuando el INAVIE, cuando en el INAVIE se había mencionado a senadores de aquí. Y a comunicadores. A comunicadores. A amigos nuestros. A diputados. A miembros del comité político y cometería central del Partido de la Liberación Dominicana. Con hasta 10 y 15 cocinas. 25 y 23 cocinas. Distribuía con tetaferro. Yo voy a poner al mello. Qué gran negocio. Como el mello es amigo mío. Cientos de millones de pesos mensualmente. Despegándole al Estado Dominicano y mandando porquería a la secuela pública de este país. Eso es lo que él tiene que decir de lo que encontró. Ladrones. Son mafiosos de verdad. Con el mañoso que estaba antes que tú. Que lo cancelaron por mañoso. Ay mamá. Lo cancelaron por mañoso y tú llegaste allí y encontraste eso como una de ellas. Ahora yo te voy a decir una cosa. Tranquilo. Que diga él, que diga él quiénes son los diputados. Es correcto. Quiénes son los senadores y los ex senadores que tenían esas cocinas. Con tetaferro hasta 23 cocinas. Supliéndole al Estado Dominicano. Dígalo con nombre que aquí se les reta. Ahora, porque no es sentarse en un programa de radio o de televisión a decirle al país lo que el país sabe. No. Preséntele ahora los elementos que faltan al país para que el país complete lo que le falta en ese caso de corrupción. Que era una mafia, que era un cartel. El país lo sabía. Ahora, póngale nombre. Que ha hecho él para solucionar eso y para sacar esas mafias de allí. Lo que quiero es que me le ponga el nombre y el apellido y que entre inmediatamente Cámara de Cuenta y que entre el PETCA y posteriormente llegue el expediente a la Procuraduría General de la República. Ahí hay mucho material para que la Procuraduría pueda investigar y pueda ahondar ética del gobierno, procuraduría, PETCA, todo el mundo ahí. Bueno, pues si ética entra tendríamos que buscar a Lidio Cadet porque esa gestión del PLD hedía. Óigame, eso hedía a rayos. Y esto. A sufre. Y estos sinvergüenzas que ya llevan uno cancelado, tienen que decirle al país quiénes son los nombres de los que formaron el cartel dentro del INAVIE. Porque con esta maldita vaina hay que acabar. Cuando usted me habla a mí que un diputado o un senador tenía 23 cocinas para suplirle al Estado Dominicano y le mandaban porquería, comida de cerdo a las escuelas públicas de este país. Yo quiero saber cuáles son los nombres cuando me están presos. Óigame este comentario que nos hace Jorge Cruz Hiraldo, que parece que pertenece al ADP. Debe ser profesor. El razonamiento de ustedes no es lógico. Ah, no es lógico. Ustedes no lo saben. Nosotros sí sabemos que los expresidentes del ADP se reunieron y le pidieron que flexibilizaran la medida. No es verdad lo que dicen del SEMMA porque ha mejorado mucho. Pero son los profesores. Pero ahí hay una denuncia. Son los profesores. Pero ahí hay una denuncia de un señor pensionado del ADP. Y muchísimas denuncias. Profesor, perdón, profesor pensionado que fue al SEMMA con problemas de COVID lo refirieron a otro centro. Y fue a unos estudios que se tenía que hacer y lo refirieron a otro lugar. Aquí no. Nosotros no nos sentamos a hablar que a usted le duela que su gente no esté haciendo la cosa bien y que los esté denunciando en un medio de comunicación. Que a usted le duela es una cosa. Ahora, yo le voy a decir a usted, si yo me equivoqué con lo de Hidalgo, demuéstremelo. Pero demuéstremelo con una cosa que no sea presentarme lo que ya sabíamos. Dígame qué fue lo que se negoció entre Furcal y la ADP. Porque lo que ellos se están planteando. Ya Furcal, anda un video que yo lo tengo en mis manos. Vamos a buscarlo para colocarlo. Donde Furcal decía que tenían todo lo necesario para las escuelas, abrir las escuelas del país. Y la ADP, usted lo sabe si usted es un hombre inteligente. Usted, profesor, se escudó en que tenían más de 10 mil maestros contagiados. Y esos maestros se sanaron. No se han vuelto a contagiar. Se sanan entre días. Porque era en su vida diaria, porque no estaban en las aulas. ¿Por qué dijo la ADP que era el 31 de enero que iba a entrar a las aulas? ¿De dónde salió eso? Los opinadores se lo recomendaron. No. ¿Se lo recomendó quién? Entonces, la pregunta que hay que hacer, hay que tener cuidado. Aquí no, porque nosotros no hablamos disparate. Lo que pasa es que hay... Se cumplía el periodo de incubación del virus. Porque esos profesores lo que estaban era haciendo su vida normal. Ay, hombre. En sus teteos, en sus diligencias, en sus cosas. Y se contagiaron. No fue en la escuela que se contagiaron. Tal vez ese amigo que te mandó el mensaje, te manda uno ahora. Y te va a decir a ti dónde se contagiaron los maestros. Bueno, le vamos a dar la oportunidad de que llame en un instante. Nosotros vamos a la primera pausa. ¡Tiembla, tierra cobarde! Los opinadores están al aire.